Hola, muchas gracias por dejarme la oportunidad de hablar en el IAMP, siempre es grato momento. Les voy a hablar de un teorema rebódico para la media karcher en dimensión infinita. Mi nombre es Eduardo Giglioni y lo que les voy a hablar es de un trabajo en conjunto con Jorge Andesana, Leon Dolin y Miklos Palpia. Primero vamos a recordar un poco de notación, en esta charla vamos a utilizar la siguiente notación, por H vamos a denotar a un espacio de Gilberto separable y complejo, por B de H, S y P vamos a denotar a los conjuntos de operadores lineales acotados, adjuntos y estrictamente positivos actuando en H respectivamente. O sea, B de H es los conjuntos de operadores lineales, S los autos de juntos y P van a ser estrictamente positivos y si X está en B de H, entonces la norma de X denota la norma del operador y vamos a utilizar el módulo que aparece acá para indicar su módulo, o sea, el módulo de X va a ser la raíz de X estrella por X. Cuando H es infinito o dimensional, P, o sea, en este caso podemos hablar de matrices positivas, puede ser dotado con la siguiente métrica, de S que va a ser la traza de A a la menos 1, diferencial de A todo el cuadrado, y esa traza a la 1 medio, que se pueda calcular como la norma de A a la menos 1 medio, diferencial de A a la menos 1 medio, donde la norma es la norma 2, o sea, la norma Frodenius. En otras palabras, lo que estamos leyendo es que si alfa va al intervalo AB cerrado en las matrices positivas, y es una curva suave a trozos, su longitud se define como la longitud de alfa igual a la integral entre A y B de la norma 2 de alfa a la menos 1 medio, alfa derivado por alfa a la menos 1 medio. Esto induce una estructura rimaniana en las matrices positivas, en la cual la distancia entre A y B, que perteneciente a la P, se define por la distancia, en este caso 2, de A y B, va a ser el ínfimo de las longitudes de alfa, donde alfa es una curva suave a trozos, suave a con B. Y esta distancia se puede calcular con la fórmula, que es la norma 2, o sea, la norma Frodenius del logaritmo de A a la menos 1 medio, B a la menos 1 medio. Interesantemente, la geodésica que une A y B, tiene la siguiente fórmula cerrada, o sea, se puede calcular como A a la 1 medio, por, entre paréntesis A a la T, A a la menos 1 medio, B a la menos 1 medio, por A a la 1 medio. En general hay matrices, eso se denota como A sostenido a T de B. Entonces vamos a recordar la noción de media de Karcher en este contexto, dadas A1 hasta N matrices positivas, la media de Karcher se define de la siguiente manera, se suele utilizar lambda mayúcula, lambda de A1 hasta N, es el arcmin, o sea, el minimizador de las matrices positivas, de la suma desde J igual a 1 hasta N, de la distancia 2, todo el cuadrado, de la J contra X. La solución del problema de minimización de cuadrados mínimos existe, y es única, siempre existe una solución de esta, si es única, por las propiedades de convexidad de la distancia 2. O sea, esta distancia va a ser convexa, entonces, eso nos permite demostrar que existe un único minimizador, y es K, existe siempre y es único. También está caracterizado por la ecuación de Karcher, o sea, si tenemos un minio acá, acá, si derivamos, lo que obtenemos es cuando el gradiente es cero, ese mínimo, o sea, si calculamos el gradiente de esto, sería la suma de J igual a 1 hasta N, el logaritmo de X a la menos un medio, a J, X a la menos un medio, es igual a cero. O sea, lo que estamos diciendo es que la convicción informe en la métrica Riemanniana de 2, donde recordamos que de 2 entre A y B se calcula de esta manera, eso conlleva que la media Karcher es el único punto crítico de la función que a cada X le asignó la sumatoria de la distancia 2 al cuadrado. Y por lo tanto, la media Karcher está caracterizada por anular el gradiente, que es equivalente a ser la solución de la ecuación de Karcher que aparece más arriba, y es la sumatoria igual a cero. Un problema difícil es encontrar una fórmula cerrada para la media Karcher, es un problema que estamos también estudiando, pero por otro lado, se intentaron encontrar maneras de aproximar esta media Karcher. Se encontraron varias formas utilizando, por ejemplo, las llamadas power means, o medias de potencia, pero una de esas formas es utilizando las medias inductivas. Entonces, para motivar esta definición, vamos a decir, que da una sucesión a sub n con n natural de números complejos tenemos la siguiente relación. Promedio de los tres primeros, o sea, a 1 más a 2 más a 3 dividido 3, se puede escribir como 2 tercios de a 1 más a 2 dividido 2 más un tercio de a 3. Simplemente simplificamos el 2 con el 2, y nos queda el promedio. Y en general, el promedio de a 1 hasta n se puede escribir como n-1 dividido n de a 1 más hasta a sub n-1 dividido n-1 y es el término que falta, más 1 sobre n por a n. Simplemente simplificando el n-1 con el n-1. Y en general, si a este promedio lo escribimos como el sostenido, el promedio de los primeros tres números se escribe como a 1 sostenido a un medio de a 2, sostenido a un tercio de a 3, y así sucesivamente. Vamos a hacer el promedio 4 y en general el promedio de n números. Entonces, en el espacio euclidio los segmentos vienen a ser las geodésicas, por lo tanto, en nuestro contexto podemos reemplazar los segmentos por las geodésicas asociadas a la estructura rinmaniana que acabo de mencionar. Esta idea es la que nos lleva a la definición de medida conductiva. Da una asociación a sub n con n natural en h, las medias inductivas se definen de la siguiente manera. O sea, agarramos el primer término, el a 1, y después en general el sn de la sucesión, es el sn menos 1 de esa sucesión, sostenido a 1 sobre n de la n. Entonces, lo que puede mostrar Holbrook es lo siguiente, que da a 1 hasta m matrices positivas y definimos a la sucesión que tiene a 1, 2, hacia hasta m y después se repite a 1, 2, a 3, hacia hasta m y vuelve a empezar a 1 así sucesivamente. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito de estas medias inductivas tiende a la medida de Karcher de esas matrices desde a 1 hasta m. Entonces, este resultado puede ser visto como un teorema argódico en un grupo cíclico finito. Esta reinterpretación del resultado de Holbrook fue la motivación del siguiente teorema argódico que es lo que estudiamos en parte para mi doctorado pero antes veamos una idea de qué es lo que nos está diciendo este teorema y después pasemos al resultado que obtuvimos. Entonces, el teorema de Holbrook puede ser considerado la siguiente manera. Tenemos ahí una rotación en este caso racional tres matrices a 1, a 2, a 3 entonces el primero sería la 1 y después hacemos sostenido un medio con el a 2 que es este que está acá y eso sostenido un tercio con el a 3 y ahora como no hay más matrices volvemos a empezar con el 1 pero hacemos sostenido un cuarto del a 1 sostenido un quinto del a 2 sostenido un sexto del a 3 y si continuamos este proceso eso debería tener o mejor dicho tiende a la media de Karcher de a 1 a 2 y a 3 eso es lo que logró demostrar Holbrook entonces lo que podemos pensar es que en el teorema de Holbrook estamos utilizando una rotación racional porque tenemos finitas matrices si tenemos una rotación irracional lo que estamos teniendo es AEG rotamos racionalmente con un tau entonces tenemos sostenido un medio de a tau de g y así sostenido un tercio de a tau cuadrado de g y así sucesivamente sostenido un cuarto de a tau cubo de g y eso debería tener a lo que sería la media Karcher de esto en este caso se va a llamar el varicentro de esto de acá y eso es lo que logramos demostrar primero mencionemos un poco de contexto de por qué existe ese varicentro decimos que una media mu definida en un conjunto gorelliano de P pertenece a P1 de P si para alguno y por lo tanto para todo A que está en P la integral sobre P de la instancia 2 de X a diferencial mu de X esa es finita para tal media definimos el varicentro de mu también conocido como la media Karcher de mu por la onda de mu que es el minimizador de la integral sobre P de la distancia 2 al cuadrado entre A y X menos la distancia 2 al cuadrado entre A y B diferencial mu de A donde B puede ser cualquier elemento que esté en P se puede probar que la onda en 1 depende de la adicción del B también se puede probar que A sostenido T es el varicentro de las medidas atómicas 1 menos T delta de A más T delta de B donde delta de C denota la medida de probabilidad de más unitaria en el punto C o sea que en C vale 1 y en el resto de los valores vale 0 entonces el resultado que obtuvimos es el siguiente sea G con la suma un grupo topológico metrizable y compacto y en este grupo fijamos una medida de JAR M una métrica invariante por el shift de sub G y consideramos un automorfismo orgánico tau de H que va a ser H más G para algún G que esté en el grupo luego lo que obtuvimos con Jorge Antezana y M Terstor es que si tomamos una que va de G en P tal que la medida M de A que es el push forward de la medida M pertenece al P1 de P entonces para casi todo A que está en G el límite cuando N tiene infinito de las medidas inductivas de A tau de A eso tiende a la media o el varicentro de mu de A este resultado en realidad se puede demostrar o lo demostramos con más generalidad que lo que estoy mencionando en esta charla o sea reemplazando P con un espacio de Jadamark pero bueno en este caso no voy a hablar sobre espacios de Jadamark pero si sepan que el teorema se puede generalizar mucho más y ahora lo que vamos a hablar es cómo este teorema lo pudimos reemplazar para ver lo que es la charla de hoy entonces lo que vamos a hacer es cambiar la métrica esta convergencia de la métrica o en la distancia 2 ahora vamos a hablar qué pasa si cambiamos con la distancia infinita que sería la norma del operador lo que suele suceder es que si consideramos a P que está metido en VDH la norma natural en VDH es la del operador entonces es natural que a P lo consideremos con la norma del operador resulta que esta formación de lambda no es posible cuando H es infinita dimensional en el contexto infinita dimensional la métrica de P no es más 2 convexa por lo tanto está lejos de ser un espacio jamar o carcer de hecho la métrica natural en P es una métrica de Fissler donde la longitud de una por la suave a trozos alfa que va en interal AB en P y AB está en P esta definida como la longitud sobre alfa de la integral entre AB de la norma del operador de alfa a la menos un medio alfa derivado por alfa a la menos un medio o sea lo único cambio es que en vez de la norma 2 o Frobenius ahora tenemos la norma del operador y esto va a ser similar al caso anterior entonces usando esta definición de longitud podemos definir la siguiente distancia la distancia infinita entre A y B va a ser ínfimo a las longitudes de alfa donde alfa va a ser una subcurva suave trozos con A con B y esta distancia se puede calcular con la siguiente fórmula la normal operador del logaritmo de a la menos un medio B a la menos un medio un poco más de notación en esta charla vamos a utilizar la siguiente notación denotaremos por PP en las medidas de probabilidad bolineanas con soporte separable sea tau aditiva es decir una medida de probabilidad tau finita y al sigma aditiva si solo si la medida del soporte es 1 y para theta que esté entre 1 y es finito vamos a denotar por P a la theta de P el conjunto de medidas que estén en P tal que la integral de la distancia infinito a la theta sea finito para alguna por lo tanto para todo A observemos que el varicentro de mu que será el minimizador de la distancia de distancia 2 al cuadrado de A con X menos la distancia 2 al cuadrado de A con B puede tener más de una solución si reemplazamos la distancia 2 con la distancia infinito eso pasa incluso en matrices ya en ese caso si cambiamos la métrica puede haber muchas formas de llegar de un punto a otro no pasa como en el caso de la distancia 2 donde utilizamos la geodésica por lo tanto el baricentro no puede ser definido de esta manera sin embargo es posible definir la medida Karcher de una medida mu que está en p1 usando la ecuación de Karcher que es la integral sobre p del logaritmo de A sub x diferencial mu de A igual a c donde el logaritmo de sub x es igual a x a 1 medio a x a la menos 1 medio x o sea que es lo que estamos diciendo en otras palabras de infinito no es más 2 convexas donde de infinito se calcula de esta manera por lo tanto no podemos utilizar la misma idea antes de hallar el punto crítico de la función que a cada que le asignaba la sumatoria sin embargo si podemos hablar de anular el gradiente es decir de la solución de la ecuación de Karcher la ecuación de Karcher le da la sumatoria de estos logaritmos igual a cero solamente que en nuestro contexto tenemos una integral en vez de una sumatoria y si multiplicamos por x a la menos un medio perdón x a la medio de ambos lados esto sigue siendo igual a cero entonces no cambiamos la ecuación y lo que obtenemos es esta fórmula que aparece acá abajo este enfoque requiere probar que la ecuación de Karcher tiene una solución y para ello por suerte tenemos el siguiente resultado que es un teorema que obtuvieron Lawson Limit y Parfio si tomamos mu en P1 entonces la ecuación de Karcher que es lo que acabo de decir esta integral igual a cero tiene una única solución definida positiva la onda de mu por lo tanto este teorema nos permite dar la siguiente definición definición de la media Karcher para una mu que está en P1 la media Karcher está definida como la única solución de esta integral igual a cero entonces el teorema que obtuvimos con Jorge y Hondo y Mitlos es el siguiente sea mu perdón sea omega y pi un espacio de probabilidad y tau que va de omega en omega una función totalmente ergódica que ahora voy a recordar que era totalmente ergódica si A va de omega en P es una función medible tal que mueves el push forward de de pi y eso pertenece a P1 entonces para casi todo omega que pertenece al omega grande el límite cuando n tiende a infinito de las medias inductivas de a tau eso converge al paricentro ahora con la convergencia en la distancia infinita donde tau de omega es la órbita ergódica de esto que aparece acá este teorema se suele demostrar o lo pudimos demostrar con el anterior que es primero para funciones continuas y luego para funciones en L1 usando un argumento de aproximación L1 por funciones continuas pero también es interesante observar lo siguiente este teorema no solo generaliza el caso infinito de mencionar el teorema de Antezana y Stohanov sino también generaliza en el sentido que se puede aplicar una clase más amplia de funciones eróticas de hecho el teorema de Antezana y Stohanov puede ser aplicado a sistemas equicontinuos dinámicos sin embargo la equicontinuidad no es necesaria es necesaria en su demostración este teorema desaparece la restricción topológica o sea si nos fijamos en el teorema anterior acá pedimos que G con la suma hace un grupo topológico metrizable y compacto entonces si tenemos una función continua en un compacto podemos hablar de eje continuidad nos hacemos uso de de esa herramienta acá no tenemos restricciones topológicas o sea no estamos hablando de que el grupo sea compacto entonces por ese lado estamos ganando también estamos ganando que ahora se puede aplicar en distintos casos más generales entonces para terminar la charla voy a dar algunas aplicaciones o una aplicación de este teorema para ello vamos a recordar nociones sea omega como un espacio de probabilidad y sea tau que va en omega en omega una función totalmente ergólica que quería decir de eso que la función tau es tal que tau a la n es ergólica para todo n y recordamos que una caracterización de ergoticidad es la siguiente dados dos conjuntos a y b entonces el límite cuando n tiende a infinito menos sobre n de la sumatoria de k igual a 1 hasta n de la medida de tau a la menos k de a intersección b eso es mude a por mude b la función tau recibe el nombre weak mixing si este límite es igual a 0 que lo que estamos haciendo es esto que está de este lado para hacerlo restando y aplicar el módulo y a strong mixing si esto que está acá adentro o sea la medida de tau a la menos k de a intersección b directamente nos da la medida por la media e y es posible demostrar esta cadena de implicaciones que strong mixing implica quick mixing y eso implica totalmente ergódico y obviamente totalmente ergódico implica ergódico entonces supongamos que x viene con n natural es una cadena de Markov cuyo espacio de estados es un subconjunto finito sigma de p recordar que esto significa que la sucesión verifica la propiedad de Markov o sea la medida del x de n más 1 es sigma de n más 1 con los anteriores solamente importa el anterior e importar todos los anteriores solamente me importa el inmediato anterior y para todo sigma i sigma j que está en sigma la cantidad p y j es la medida del x n más 1 igual a sigma j y x n igual a sigma i y eso tiene que ser independiente para todo n por otro lado se apre la matriz de transición es decir la matriz tal que p j i es p j y supongamos que la cadena de Markov es regular eso quiere decir que existe un n positivo tal que p a la n tiene todas sus entradas positivas esta implica la existencia iniciada en la distribución estacional supongamos ahora que mod x 1 igual a sigma j eso nos da el pi j como la cadena de Markov es regular la función shift no es solo erólica sino que también es strong mixing con respecto a la medida nu que sería el push forward de la medida mu esto implica que tau es totalmente ergódica con respecto a nu y como el sn que es esto que está aquí y el push forward de mu sería esta sumatoria tenemos que las medias inductivas del x y de omega tienden cuando n tiene infinito a la media cárcer de la sumatoria de pi j con delta sigma j casi en todo punto esta convergencia sería en la norma infinito la distancia infinita en otras palabras obtenemos el siguiente resultado que si tomamos omega comp en un espacio finito y sea xn una cadena de marco ergódica si pide nota la media estacionaria asociada a la cadena entonces las medias inductivas del x y tienen a la media cárcer y esta sumatoria en casi todo punto en la distancia infinita entonces ahí obtenemos una aplicación del teorema anterior a cadenas de marco y con eso finalizamos la charla alguna bibliografía este teorema está por aparecer en el acta después tenemos el paper anterior donde mostramos el teorema anterior algunos papers que fuimos mencionando como el de Holbrook y Lawson y unos libros de probabilidad para las aplicaciones ya tenemos más bibliografía y con eso finalizamos muchas gracias por su atención nos vemos hasta luego no Gracias.